Y con mucho más amor Dices que tu amor ya no es para mi Que el tiempo pasó, ya te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveré a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveré a ser feliz Dices que tu amor ya no es para mi Que el tiempo pasó, ya te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveré a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveré a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveré a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveré a ser feliz Isabelita Morrison, Dayana, Rita, Marta Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Gracias por ver el video.